Hay una realidad que aunque no te guste, no se va a poder evitar. El marketing está cambiando. La publicidad, los anuncios en Facebook, anuncios en YouTube, en cualquier lado, cada vez son más caros. Y si os fijáis, todas las marcas reconocidas que están teniendo un gran éxito es porque están entendiendo una cosa. Y es la capacidad de poder crear comunidad a través de las redes sociales. Incluso, muchas de ellas están empezando ya a enseñar las marcas personales de las personas que están detrás de esos proyectos. Las personas creativas, las personas que toman decisiones, las personas que se involucran en proyectos, incluso la persona que hace fotografías. Todas estas marcas, estos proyectos que están teniendo tanto éxito, están entendiendo la importancia que tiene la marca personal y cómo lo están aprovechando en la estrategia de marketing. Pero ojo, mucho cuidado. Hacer marca personal de la forma correcta o crear una marca personal de la forma correcta no es solo crear contenido en redes sociales y ya está, ya ha cumplido con la parte de la marca personal. Por supuesto que puedes crear contenido en redes sociales y habrás dado el tic, pero de ahí a que funcione y que la gente te preste atención hay una gran diferencia y por eso no todo el mundo consigue resultados. Hay que seguir un proceso, un método. Entender cómo funciona cada plataforma y qué contenido quiere cada plataforma. Entender también al avatar, a la persona a la que vas dirigido para saber qué tipo de comunicación tienes que hacerle para llamarle la atención. Hay un montón de pasos que tienes que tener en cuenta y por eso he creado este vídeo. Porque amigo mío, como consigas que funcione, como consigas que esto de la marca personal funcione y ojo porque no es tan complicado, los beneficios que vas a notar en tu negocio y en tu vida van a ser increíbles. Como por ejemplo, vas a tener más autoridad o el que más autoridad tiene de todo tu sector. Va a haber muchos más ojos que están viendo tu negocio, es decir, vas a tener mucha más publicidad y más tráfico de gente y ojo, tráfico de calidad, porque no es un tráfico que tú molestas con anuncios, sino es un tráfico en el que tú estás ayudándole a esa persona a resolver un problema. Con lo cual, esa persona confía en ti, quiere comprarte o quiere saber más de lo que te dedicas. Seguridad a largo plazo, es decir, tú estás creando una relación de confianza con muchas personas, con lo cual estás creando una base, un colchón sobre el que caerte en el caso de que un día la campaña de marketing de anuncios o tu principal fuente de ventas del año que viene caiga, porque ya tienes una comunidad en base a la que pivotar hacia una nueva vertiente, un nuevo producto, un nuevo modelo de negocio. Luego, en cuarto lugar, la facilidad que te está permitiendo de poder transmitir tus valores de branding, de marca, porque a lo mejor es una marca corporativa y te cuesta mucho desenvolverte en este mundo digital y esto te va a ayudar mucho a darle cara, a darle forma, a darle sentimientos, emociones. Cinco, probablemente vas a poder contratar con mucha facilidad porque todo el mundo va a querer trabajar contigo, porque ya te conoce, ya ve tu forma de trabajar y ya ve cuáles son tus intenciones y tu misión. Y si veis que te van a salir un montón de contactos, partners estratégicos en tu negocio, incluso posibles futuros vendedores de tu proyecto, tu marca y tu servicio, como afiliados. Y obviamente esto solo es nombrándolos profesionales, por no nombrar todos los que no son profesionales, como el desarrollo personal que vas a tener, los amigos que vas a conocer en todo esto y las experiencias que te va a meter el forzarte a crear contenido y a crear una marca personal. Eso es lo que más retorno tiene, pero lo menos tangible que puedes ver en el corto plazo. Por todo esto y mucho más, la marca personal es el proyecto que tienes que empezar a trabajar ya. Tú piénsalo, cuanto más retrasas la decisión de empezar, más tiempo le estás dando a la competencia de que lo pueda hacer antes que tú. O mejor dicho, si tú empiezas ya, cada mes que pasa es un mes que tú estás ya en el proceso y que toda tu competencia, todo el mundo que está en la misma situación que tú, que no tiene ni idea, aún no ha empezado y le está sacando de ventaja. Porque va a haber un punto en el que se van a dar cuenta de que lo necesitan 100% en su negocio, en su sector. Entonces, en ese momento en el que ellos empezarán, tú ya tendrás mucha más ventaja que les habrás pillado. Y tranquilo, porque no te estoy diciendo que dejes lo que estás haciendo ahora, dejes de estudiar, dejes de trabajar. Lo mejor de la marca personal, ¿sabes lo que es? Que siempre va a ser un proyecto paralelo que te va a documentar tu vida. Es decir, este proyecto te va a quitar menos de 3 horas a la semana, fácil, y cuando tengas equipo, estructura, literalmente solo vas a tener que grabar porque puedes delegar hasta las ideas de la creación de contenido con un equipo. Entonces, es gratis, no te quita mucho tiempo, es el futuro del marketing. ¿A qué estás esperando empezar? No te preocupes, probablemente estés muy perdido y por eso en este vídeo te quiero contar los 5 pasos del viaje que tienes que hacer para poder crear una marca personal de la forma correcta. Antes de continuar, me gustaría invitarte a un evento, a una formación acelerada que estoy haciendo este próximo 6 de noviembre a las 7 de la tarde en directo. Es totalmente gratuito y se llama Enciende tu marca. Y mi objetivo ahí es durante más de 2 horas estar compartiéndote todo lo que he aprendido en los últimos 6 años sobre marca personal que me han llevado a poder construir una comunidad en dos canales, en uno de más de un millón de suscriptores y en otro de más de 400.000 suscriptores y permitiéndome generar miles de ventas tanto para mí como para otros proyectos con los que he trabajado y en general poder construir el negocio que siempre había querido con la libertad que yo quiero y con la estructura, equipo y gente con la que yo quiero trabajar. El cómo lo hice y cómo tú lo puedes hacer este 2024 incluso para el 2025 lo puedes aprender ahí así que haz clic en el primer link de la descripción o en el comentario fijado que dejaré para que te puedas apuntar totalmente gratis y ya estés dentro. Atento, el 6 de noviembre tienes que estar ahí. Así que vamos a empezar con la primera parada de todo este viaje de cómo construir una marca personal sólida con resultados. El primer punto es definir tu identidad, definir a la persona a la que te estás dirigiendo y definir la temática de la que estás hablando. Tenemos que entender que no todos valemos para lo mismo, que no todos hemos nacido con la misma cara ni con las mismas capacidades comunicativas ni hemos tenido el mismo viaje de vida con la misma experiencia. Hay gente que solo por la vida que han tenido y el recorrido que llevan está en un contexto en el que le es muy fácil crecer en redes sociales. Ejemplo claro, José Elías. José Elías, cuando creamos su marca personal desde cero, Juan y yo, lo que hicimos fue darnos cuenta de que la realidad era la realidad. Es un tío que ha conseguido ser billonario, que ha conseguido tener un gran éxito empresarial y que simplemente lo único que tiene que hacer es documentar su vida y hacerlo de la forma correcta obviamente para que no sea un rollo, para que la gente no se vaya del vídeo, para que la gente quiera clicarlo. Entonces fue súper fácil empezar su canal y crecerlo a 100.000 suscriptores en menos de tres meses. Pero sin embargo, tú a lo mejor no estás en ese punto. Pero bueno, eres un gran profesional o a lo mejor acabas de empezar y no tienes claro cuáles son tus fortalezas. Aquí tienes dos vertientes, la marca personal de un profesional y la marca personal de un creador. La marca personal de un creador es por ejemplo mi marca personal en el cual yo no tengo una autoridad concreta pero me encanta el mundo de crear contenido, de inspirar, de crear una comunidad con lo cual esta marca personal del creador se va a tener que centrar mucho en a lo mejor contar historias de otras personas, en aprender cosas y luego transmitirlas de forma didáctica, entretenida y digerible. Después, hacer participar a la gente de a dónde te diriges para hacerle esa comunidad y saber que todos los que estamos en esa comunidad vamos en lucha de un futuro mejor o de unos objetivos que nos hemos marcado tanto en el deporte como en el emprendimiento como en las relaciones donde sea. Y por otro lado está la marca personal de un profesional en el que tú ya tienes una experiencia y ahora lo único que tienes que entender es cómo consigo transmitir todos mis conocimientos profesionales sin que sea un auténtico coñazo mis vídeos que sean entretenidos y que encima tengan muchas reproducciones que ahí está el verdadero reto. Y ojo, es posible porque por ejemplo se me viene a la cabeza Enol que hablaba sobre diabetes y ha conseguido más de 100.000 suscriptores desde que está con nosotros o por ejemplo Carlos Nonay que habla de vitíligo la enfermedad en la que tienes manchas en tu piel pero ojo y fuera de la salud como por ejemplo Alejandro del proyecto Goldia Australia que ha conseguido crecer 11.000 suscriptores en Instagram 7.000 suscriptores en YouTube y con su negocio que es llevar a gente a poder estudiar en Australia está consiguiendo facturar más de 10.000 euros al mes con su negocio y esto es una realidad esto está sucediendo para no lierte lo que te recomiendo es que hagas una tabla y definas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades o mejor dicho que mires por YouTube o mires por Instagram diferentes marcas personales en tu sector que te gusten o un sector muy parecido y digas mira, este vídeo me veo haciéndolo este vídeo no me veo haciéndolo y ahí entenderás que a lo mejor tú eres una persona que se le da mejor hacer un reto entretenido y hacer humor o a lo mejor es una persona que se te da mejor la motivación o explicar un concepto complicado con palabras sencillas o se te da mejor literalmente enseñarlo ir a tu negocio y enseñar lo que estás haciendo y con eso entretener y educar a la gente de aquello en lo que tú eres bueno y por último entender el avatar es decir al final de todo esto hay un negocio hay un interés de por qué haces la marca personal a lo mejor para ti es reforzar el branding de tu empresa o porque quieres generar ingresos nuevos a través de las redes sociales o porque quieres aumentar las ventas de tu negocio actual obviamente yo creo que si estás aquí deberías de saberlo ya cuanto más concreto seas con la persona a la que vas dirigido más fácil vas a poder tocar sus emociones sus dolores cuál es el deseo que ellos tienen para poder comentarlo esto en tu contenido y ofrecérselo a nivel de propuesta de valor con un producto irresistible así que con esto el avatar tiene mucho que ver con el paso número 2 que es entender cuál va a ser el negocio que tú vas a usar por detrás y en primer lugar dejar claro una cosa y es tener seguidores en Instagram tener suscriptores en YouTube tener muchas reproducciones en un reel no significa que tengas una comunidad fiel que esté contigo y que sea un tráfico que te pertenezca eso no va a suceder hasta que no tengas una base de correo electrónico creada en la que puedas acumular esos leads leads para que lo entendamos como potenciales clientes de tu negocio en los cuales tú los vas captando a través por ejemplo de lead magnets que se llaman que básicamente es que tú les das algo gratuito como gancho para que entren dentro de tu lista de correo gratuita y les vas a dar contenido semanal o contenido mensual cuando tú quieras para poder ir nutriéndolo y en ese momento pasa una cosa muy buena y es que empiezas a generar una base de un negocio de verdad empiezas a tener base de datos de personas de carne y hueso que están interesadas en saber más de aquello en lo que tú estás enseñando y después si quieres sacar un curso puedes sacar un curso y venderlo ahí o puedes sacar un libro o puedes promocionar tus servicios o hacer que la gente venga a tu negocio y compre una camiseta lo que sea que tú quieras pero estás consiguiendo tráfico que tú luego lo tienes en tu posesión para poder impactarlo las veces que quieras y poder después ofrecer el negocio que tengas detrás de toda esta marca personal plataformas para hacer esto de email marketing más fácil gratuitamente y para empezar yo por ejemplo recomiendo un mail relay no es una promoción pagada pero sé que tienen hasta como 15.000 contactos que puedes conseguir de forma totalmente gratuita y mandar mails etcétera así que bueno un camino para empezar es ahí y luego te puedes ir a cosas más premium o de pago como active campaign como get response como clavillo en el caso de un e-commerce dependerá ya de tu proyecto y lo que más necesites desde automatizaciones hasta yo que sé estrategias de email marketing ya dependerá de cada uno pero bueno ahí tienes herramientas para poder empezar y de la mejor manera con esto vamos al paso número 3 que es súper importante y es entender tu sistema de trabajo y el equipo que vas a necesitar mira para poder crear una marca personal de éxito lo más importante es tener un engranaje que funcione muy bien produciendo ideas que eso en principio debería ser tú hasta que llegue un punto en el que seas capaz de delegarlo a alguien que lo haga mejor que tú y es el proceso de vale ¿qué vídeo hago? pero no es solo ¿qué vídeo hago? sino ¿cómo empiezo el reel para que llame la atención de la gente? ¿de qué temática hablo? ¿qué sea llamativa y que la gente quiera escuchar? y después ¿qué llamada a la acción hago al final para llevarlo a mi negocio? la estrategia o sea literalmente deberíamos estar pasando mucho más tiempo en la estrategia de esa pieza de contenido que en la grabación porque por mucho que te esfuerces en la grabación si el concepto es malo por naturaleza la idea final no va a funcionar y ese vídeo se va a quedar estancado con lo cual lo que vas a necesitar son los roles de estratega o pensador de ideas que eso puede ser tú o lo puedes delegar en segundo lugar la persona que te graba o puedes grabártelo tú mismo como yo me estoy grabando este vídeo lo estoy grabando completamente yo solo y en tercer lugar un equipo de edición de producción y de diseño que te van a hacer la edición de los vídeos te van a hacer después las píldoras y las vas a subir después a Instagram Reels YouTube Shorts o TikTok y después te va a hacer la miniatura con la cual tú vas a poder vender tu vídeo esto es importante entenderlo no te va a costar caro no es un proceso muy muy caro puedes encontrar por aplicaciones de freelancer como Ciber editores que te pueden funcionar puedes contratar a gente incluso de otro país que te cobre menos por un trabajo excelente como yo por ejemplo hago mi equipo que lo tengo internacional no solo tengo gente en mi propio país sino que tengo gente de fuera porque el talento está en todos lados pero lo importante es esto lo importante ya es empezar a generar un sistema en el que de forma semanal y para ti cada vez con menos esfuerzo se esté generando un contenido ojo que tenga intención de ser viral que no sea simplemente cumplir el check de vale ya he hecho contenido esta semana ya paso a la siguiente porque si no no vas a estar estancado toda tu vida sino con ese progreso y ese afán de mejorar pero ese equipo que va poco a poco produciendo cada vez mejor contenido y cada vez mejor contenido eso es lo importante y claro cuando hacemos contenido la pregunta que te viene ahora es Sergio pero como hago el contenido de la mejor calidad como es hacer un buen vídeo y esto probablemente te surja la idea porque digas hostia es que están por un lado los contenidos verticales de instagram por otro lado el contenido de youtube por otro lado lo que hago en historias de instagram en email marketing vale vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son las diferentes redes sociales y cuál es el canal de comunicación que tienes que tener en cada una de las redes sociales empecemos por youtube youtube es la plataforma más complicada porque tienes que superar dos obstáculos en primer lugar tienes que superar el obstáculo de llamar atención con la miniatura y el título del vídeo que eso se llama CTR click through rate el ratio de clics por cada mil impresiones es decir traduzco si youtube enseña tu vídeo mil veces a gente y fuera de esas mil personas o mil veces que está enseñándolo va a haber una cantidad de clics en el vídeo y youtube hace un porcentaje y dice vale pues de este vídeo está viendo un CTR de un 7% un 6% un 9% y eso le está dando información a youtube de este vídeo es más o menos interesante en base a la idea pero claro como se asegura youtube de que esa idea luego es un contenido de calidad y no ha sido una estafa no ha sido una experiencia una promesa muy grande que luego ha sido una vergüenza pues a través de la retención de audiencia que tenga ese vídeo y luego el engagement que tenga los tipos de comentarios los me gustas y cada vez con la tecnología que tiene youtube va sabiendo aún más si la calidad del vídeo es buena o es mala en base a la satisfacción de la persona que lo ve con lo cual aquí esto te lo digo ya off record esfuérzate también en hacer un contenido que supere siempre las expectativas de la persona que clica porque ya está todo el mundo cansado de ver vídeos que prometen mucho y luego dan poco así que si tú simplemente te esfuerzas en dar un poquito más que el de al lado la gente va a estar súper contenta y va a querer ver el siguiente vídeo después instagram en instagram tenemos dos tipos de canales el formato de stories y el formato de instagram reels cuando hacemos un reel chicos por favor velocidad o sea pero tampoco velocidad de que vayas atropellado sino velocidad de que al grano cuando yo entro a un vídeo tengo que saber de qué vas a hablar o sea los primeros 5 segundos o me estás enseñando de lo que vas a hablar o me dices de lo que vas a hablar es decir necesito cuando entre saber de qué va a ir el reel y saber en ese instante en ese segundo si me merece la pena quedarme a ver el vídeo entero o no me merece la pena pero debemos de saberlo con antelación debemos de entender cuál es ese gancho que va a ir al principio y eso es el inicio lo siguiente va a ser la capacidad de entretener de llevar a la persona por esas emociones sobre todo hay mucha emoción en los reels mucha música muy inspiradora muy emotiva muy didáctica un concepto muy curioso es como las emociones pero con edulcorante con sazonador con mucho sabor y después llevarlas por una buena historia que mezcle los tres conceptos de la historia que en primer lugar está la emoción la razón y los ejemplos es decir tú has ejemplos reales de cosas que han pasado aterrizadas en torno a esa historia das una emoción de cómo te sentías cómo vivías en ese momento esa situación incluso ojo que no hace falta que sean historias personales que pueden ser historias de otra persona que tú cuentas en su lugar es decir yo conocí a un amigo que vivió esta situación y se sentía así y estaba en un momento muy duro en su vida porque además le había dejado la novia y no sabía muy bien hacia dónde tirar y entonces fue cuando descubrió a esta otra persona o sea tú puedes contar la historia de otra persona en tu vídeo para aprovecharte del storytelling y después en segundo lugar a la razón dale porcentajes dale estudios dale gráficos dale estadísticas dale numerología todas estas cosas que son racionales también le gustan al cerebro humano y dice hostia este vídeo es perfecto tengo la emoción me está convenciendo con la razón esa parte más racional que tenemos y hay gente que es mucho más racional y después estoy conectando con la persona porque hay un ejemplo claro y aterrizado y luego las stories ojo porque para mí las stories yo considero que es el nuevo email marketing del futuro ese concepto de píldoras diarias en las que tú puedes estar constantemente en contacto con tu comunidad pero no vale con simplemente subir una foto mal hecha de la story y ya está si os fijáis en mi cuenta de Instagram y os lo recomiendo que lo veáis porque ahí vas a entender cómo lo hago hacer Instagram stories de la forma correcta es todo un arte en primer lugar tienes que darle dinamismo no puedes hacer siempre historias iguales en segundo lugar no puedes saturar mucho la historia no puedes llenarla de texto porque la gente quiere contenido rápido de consumir va a haber un pedazo de texto o una chapa de un minuto sin contexto y va a decir paso a la siguiente historia con lo cual métele música métele algo llamativo empieza con algo sencillo de digerir como primera historia que pongas en contexto y después ya vete metiéndolo profundamente cuando se meta más en la historia a más desarrollo de contenido con vídeos más largos no tengas miedo en subir 15 historias un día pero que sean pequeñas cada una de ellas de mensaje y que vayan llevando a la persona por la historia que una, dos o tres historias grandes llenas de contenido llenas de edición llenas de texto de frases de palabras de voz que realmente acaban saturando a la persona y que acaban pasando aunque a lo mejor veas más reproducciones en el número de visitas realmente esas personas no están viendo tu contenido te importa mucho más menos reproducciones pero que escuchen la historia entera porque más allá de las reproducciones lo que nos interesa es que esa persona fidelice con nosotros ¿para qué? para después cuando tú ofrezcas una formación un libro o un producto o lo que sea que quieras vender pues la gente confía mucho más en ti porque ha pasado mucho más tiempo contigo y te entienden mucho más tu situación y TikTok sinceramente no es una plataforma que yo trabaje muchísimo pero sí que es verdad que simplemente con el hecho de reutilizar los Reels en la plataforma de YouTube como YouTube Short o utilizarlo en TikTok alguno de ellos viralizan esta plataforma y puedes también redirigir tráfico de TikTok por ejemplo a tu lista de correo o a un evento o lo que sea que quieras transmitir y con esto pasamos a la quinta fase de cómo crear una marca personal de éxito este 2024 y también para 2025 pero bueno hasta aquí te está gustando este contenido te está gustando lo que te estoy contando te cuadra es una estrategia que te está abrumando mucha información si entiendes que es para ti o no pónmelo por los comentarios por favor me gustaría entender tu caso y de verdad no te preocupes no te abrumes con tanta información porque lo más importante es empezar con lo poco que tengas empieza ya de verdad haces mucho más y esto se lo digo siempre a mis alumnos dentro del instituto de marca personal que les digo chicos de corazón en esta formación os voy a contar muchas cosas pero si simplemente me haces caso en una y es que publiques un contenido todas las semanas tanto en youtube como en instagram durante un año tu vida va a cambiar por completo tu capacidad de crear contenido va a cambiar por completo tu músculo de crear marca personal te va a cambiar por completo es mucho más útil que hagas esto a que te abrumes con tanta información que lo único que va a generar va a ser parálisis por análisis con lo cual es importante saber la metodología y entender toda esta información pero es muchísimo más importante la aplicación porque luego tú cuando tú estés experimentando lo que es grabar un vídeo lo que es intentar vender un producto te vas a topar con miles de problemas que te van a ayudar la experiencia para decir ostia esto me he equivocado y esto para la próxima hablaré distinto o mira que bueno esto lo aprenderé para que la siguiente vez no me pase o sea un montón de aprendizajes que vas a tener constantemente y ya yendo al quinto punto y último es entender las palancas de crecimiento entender que por debajo de todo ese contenido por debajo del título viral que hagas la retención de audiencia el storytelling las tres patas de una historia y una retención buena por mucho que entiendas todos estos conceptos y estos mecanismos hay cosas que tienes que entender como es por ejemplo el carisma o sea es decir hay gente que da gusto escucharla y quieres escucharla durante mucho rato o bien porque habla bien porque son graciosos porque motivan y emocionan mucho con lo cual esto vamos a tener que trabajarlo es decir sé tú mismo pero dale un poquito más de vida no hace falta que grites más sino que se note que te apasiona esto que se te vea el brillo en los ojos que si te sale alguna muletilla o algún chiste o te ríes o pasa algo fuera del guión déjalo no tengas miedo porque eso le va a dar vida y va a hacer que la gente quiera saber más de tu contenido porque le esté gustando y eso tiene mucho que ver con la segunda palanca que es que al final del todo al final del día las redes sociales están para entretener para divertirte para hacer que pases el tiempo más rápido obviamente tú mientras te entretenes puedes aprender un montón de cosas pero tenemos que tener claro que tiene que ser entretenido tiene que ser digerible tiene que ser bonito de ver que yo te esté explicando una formación de marca personal aquí con este fondo tan bonito con las plantas la madera las luces esta iluminación cálida que es un sitio más acogedor está ayudando también a que te pegues más rato viendo este vídeo porque si fuera un sitio donde fuera feo mala luz mala calidad de vídeo probablemente hubiera saltado antes porque te costaría más estar más rato viendo este vídeo no te gustaría tanto consumirlo sin embargo a lo mejor las historias que te he contado los ejemplos mi forma de comunicar que yo hablo bastante rápido por desgracia y tengo que mejorarlo todo esto está favoreciendo o perjudicándote para que tú estés más rato viendo el vídeo con lo cual trabajar tu carisma es importante la comunicación tu sentido del humor si lo tienes no hace falta que lo fuertes es decir si eres una persona que en tu vida normal le haces bromas haz las mismas bromas en los vídeos la gente le va a encantar o si eres una persona que eres muy emocional también expresar tus emociones y cómo te sientes conecta muchísimo con la gente y por supuesto pues oye sé tú mismo o sea tu personalidad exprimela al 100% que la gente te conozca precisamente lo bueno de que cada uno seamos distintos es que cada uno somos distintos y que esa persona que te está consumiendo a ti probablemente cuanto más tú seas más difícil será encontrar ese carisma en otro creador de contenido y ya por último entender el arte de contar historias es decir constantemente piensa ejemplos historias personales en las que tú mismo has vivido esto con algún ejemplo aterrizado pues yo que sé de algún reto que tú superaste de cómo te sentiste una vez de cómo no te salía y en el momento que aplicaste una cosa viste cómo te alegraste cómo reaccionaste mete la emoción aprovecha las historias las historias son son la vaselina para que entre la información en la cabeza de las personas aprovechalo al máximo eso te va a aumentar muchísimo la calidad de tu contenido y el entretenimiento que tiene tu contenido sin hacer mucho esfuerzo simplemente preparando un par de historias con antelación pero de verdad para acabar esto simplemente decirte que no hace falta que hagas la marca personal perfecta que no haya visto a nadie nunca con contenido super innovador haciendo la mejor calidad de vídeo la cámara más cara de verdad con tu propio móvil simplemente con el acto de empezar ya solo con el acto de subir vídeos aunque no tengas reproducciones ya te estás diferenciando porque ese potencial cliente que vas a tener en tu negocio o ese futuro amigo que vas a tener ya te va a poder consumir con ese primer vídeo ya estás sacando tu nombre ahí fuera de hecho ya estás haciendo la parte más complicada mira yo he crecido canales hasta más de un millón de suscriptores y he experimentado todas las partes de este proceso en estos últimos 6 años que llevo trabajando y obsesionándome con esto y te puedo decir que esa primera etapa de esos primeros 1000 suscriptores esos primeros 10.000 suscriptores es la más complicada si consigues atravesar ese invierno cuando supere los 10.000 suscriptores ya tienes claro de lo que vas a hablar tienes claro tu carisma ya haces buenos vídeos probablemente o sea ya tienes todo un poco más que simplemente lo único que te faltará es la constancia y la dedicación y el compromiso con tu propia marca personal de trabajar todos los días pero ya habrás hecho el trabajo duro hackeemos esto cuanto antes empieces antes vas a quitarte esos problemas antes vas a poder empezar a tener resultados solo hace falta que eso que te apasiona ahí dentro se lo compartas al mundo hay mucha gente que quiere escuchar tu pasión hay mucha gente que quiere conectar con tus emociones que quiere escuchar tus historias que quiere saber de ti hay mucha gente que te está esperando ahí fuera y de verdad aunque te pienses que ya todo está inventado que ya hay marcas personales muy grandes que ya llegas tarde para nada es así hay mucha oportunidad ahí fuera y te está esperando a ti para que aproveches la oportunidad y empieces a trabajar en la dirección correcta y de verdad por mi parte simplemente animarte y decirte que a mí personalmente la marca personal me ha cambiado la vida me ha dado a mi pareja a mis mejores amigos me ha dado las mejores experiencias que he vivido en mi vida mi modelo de negocio le ha dado libertad a los míos a mí mismo o sea me ha dado un motivo un propósito por el que despertarme con ganas hace mucho tiempo que no recuerdo un lunes en el que me haya despertado de mal humor por lo que me toca hacer ese día ¿sabéis lo que vale eso? vale mucho más que todo el dinero que pueda ganar en un mes y eso la marca personal te va a hacer la vida mucho más fácil para conseguirlo así que de verdad de corazón yo por mi parte solo quiero motivarte a que empieces a que te des una oportunidad mira y si no haces marca personal y haces otra cosa inténtalo también aprovechalo o sea solo vas a tener resultados si lo intentas eso está seguro y si quieres hacerlo con la marca personal o quieres trabajarla pues recordarte el evento online gratuito que vamos a hacer la formación acelerada que se llama enciende tu marca en la que nuestro objetivo es ayudarte a que la enciendas a que le des vida que consigas tus primeros mil suscriptores tus primeros mil euros si aún no los has hecho con la marca personal porque es posible y no hace falta tener un millón de seguidores para ganar mil euros al mes ya desde con pocos seguidores con una buena estrategia y un buen modelo de negocio claro puedes conseguir grandes cosas así que nada chicos espero que os haya encantado este vídeo ponme por los comentarios de qué temas quieres que hable si te gustan estos vídeos o no cuéntame cuál es tu obstáculo ahora qué es lo que te está frenando para poder seguir desarrollando hasta el siguiente nivel o para seguir mejorando en tu marca personal o para ganar dinero lo que sea ponme tu freno en los comentarios para poder ayudarte te respeto mucho te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces te vigilo y haz el cambio adiós